Ha hecho ha sido invertir bastante bien en defensa. Hablábamos antes del Iron Dome, de la cúpula de hierro. Yo soy una de las personas que he de agradecer esa cúpula de hierro por una experiencia personal que tuve en noviembre de 2016, estando en Tel Aviv, cuando hacía años que no llegaban cohetes desde la franja de Gaza y yo me encontraba en Tel Aviv, acababa de llegar y tuve que vivir lo de escuchar una alarma antiaérea y tener que ir a refugiarte. Así, en diferentes ocasiones, durante tres días, que me tocó, cuando escuchaba la alarma antiaérea, tener que ponerme a cobijo porque venía un cohete desde Gaza. Ningún cohete llegó a impactar en la ciudad. Uno, de hecho, cayó en el mar como a dos kilómetros de mi hotel y desde el gimnasio del hotel, del Mercury Hotel de Tel Aviv, que está en la última planta del hotel, se veía como cayó el cohete al mar y yo, sinceramente, tuve esa sensación de que estás en una guerra y nunca pensé que iba a tener que vivir el tener que ocultarme por una alarma antiaérea o el tener que echarme al suelo si estuviera en una zona descampada o no pudiera tener un sitio interior donde cobijarme. Con lo cual, conozco bien el sistema del Iron Dome. Bueno, conozco más o menos cómo funciona, ya por curiosidad personal y porque en su día defendió la ciudad en la que estaba. Pensé que Jerusalén iba a estar como mejor protegida porque tienen uno de los puntos más importantes del Islam, pero acto seguido de sonar las alarmas en Tel Aviv sonó en Jerusalén de donde yo venía dos días antes y sé un poco la situación de guerra perpetua que están viviendo. Entonces, es decir, muy optimista he escuchado intervenciones diciendo que Israel va a acabar ahora con Hamas. Si en algo estoy de acuerdo con Sánchez cuando ha intervenido diciendo que durante muchos años hemos mirado para otro lado, es que hemos mirado para otro lado. Pero él ha dicho, Europa ha mirado para otro lado, como si España no mirara. No, todos hemos mirado para otro lado cuando sabemos que hay una situación prácticamente de guerra y cohetes de Gaza, Asia, Tel Aviv, han salido en innumerables ocasiones. Ya os estoy contando de noviembre de 2016. Mediados de noviembre de 2016, perdón, 2012. O sea, 2016 era 2012. Entonces era 16 de noviembre de 2012, más o menos esas fechas. Entonces, yo me acuerdo en esa situación que me fui al hotel y hablando con la chica de cafetería, yo, la verdad es que acababa de escuchar la primera alarma antiaérea, ella decía una frase diciendo por nosotros hubiéramos entrado en Gaza y hubiéramos destrozado todo, pero nos preocupa la opinión internacional. Y me quedé con la frase. Y ellos, sinceramente, tienen esa sensación de que tienen que erradicar Gaza. Y a mí me preocupa por las vidas civiles que hay. Totalmente de acuerdo con que hay que erradicar Hamas. Totalmente de acuerdo con que hay que acabar con ese grupo terrorista. Y me encantaría que lo que ha dicho el señor Tejo, Frank, me encantaría que fuera esa guerra de inteligencia, de que fueran muy certeramente a por los líderes de Hamas. Porque sería una forma de intentar acabar con el cáncer, con el problema que hay en la zona. Pero después de tantos años arrastrando este problema, pensar que ahora, además con una tensión mundial en unos niveles que no he vivido nunca. A nadie le interesa. A nadie le interesa, pero la tensión, digamos, Rusia, perdón, el señor Putin yendo a China. Una guerra en Ucrania. A punto de estallar guerras en diferentes frentes en Oriente Medio. Europa, que no hemos invertido en defensa. O sea, Europa con una situación económica muy potente, pero que quizás no ha hecho unos deberes estratégicos. Me acuerdo cuando fui a Bruselas a una reunión del Grupo Liberal, cuando yo estaba en la presidencia de UPyD, y me reuní con los líderes de los diferentes partidos, y con primeros ministros de diferentes países. Yo en aquella época ya quería hablar de un ejército europeo. Porque digamos, si nosotros tenemos dinero, ¿por qué no hacemos una inversión conjunta que sería una moneda? No, parecía que era un tema tabú dentro del Grupo Liberal. De los pilares importantes de la Unión Europea. Ahora parece ser que sí que está en la agenda. Señores, dada la tensión, yo estaría encantado que invirtiéramos en I más D, y que invirtiéramos en otras cosas en vez que en defensa. Pero si estamos viendo que la situación mundial, hay personas que siguen teniendo una mentalidad de otro siglo, de que quieren invadir países, de que tienen guerras religiosas, señores, que a mí cuando sinceramente veo a las gentes, tanto en un lado o en otro de la franja, rezando con todos los respetos a las religiones, pero en imágenes de guerras a personas que están rezando de forma eufórica, para defender... Pues yo sinceramente creo que estamos en un pasado que sinceramente nos trajo muchos problemas y parece que el ser humano no ha aprendido de la historia. Entonces, la diplomacia está fallando, Europa, a la que respeto, está fallando. Ahora mismo hay una situación muy tensa en el mundo y esperemos que sinceramente no se complique y no creo que sea tan fácil entrar y destruir jamás.